Ok, entonces el primer desafío que tendremos aquí es Weasel in the Dark y solo tenemos que disparar 5 carvines de weasel. Estas están detenidas por una ropa, la primera vamos a poder encontrar directamente frente a nosotros en la primera sala, solo después de cortar la ropa, check above view and you will find it there.